Estamos de regreso, esto es Cultura Radio Ritmo 96.5 Calentando tus noches, Jamie Coma lo tiene en las manos Las mujeres son creativas y tienen términos que utilizamos Tenemos, déjame incluirme Tenemos términos que utilizamos cuando estamos enojadas Ay, no te hablo, no, no Cuando estamos, somos más cariñosas de la cuenta, cuando estamos enojadas Entonces, digan ustedes, ¿cuáles son esos términos que ustedes escuchan? Esas frases que lo ponía a volar cuando las mujeres de ustedes están enojadas Yo no tengo nada, Jamie, que tanto me preguntas qué me pasa Si yo estoy bien, tú no eres A mí no me pasa nada Yo estoy ni tú, a mí no me pasa nada Ahora, ¿a ti te pasa algo? Sí, o por ejemplo, ok Ay, no Nada Yo no recuerdo qué dijimos eso Está bien, está bien Ok, nada Buenas noches Bien, gracias Bye Una pregunta, tú eres el que sabe Exacto Esa, diablo, sí Tú eres el que sabe Ay, ese tú eres el que sabe Y mira, yo repondo, está bien Ok, atención a ti, rastrera Si tú le dices a un hombre que tú eres el que sabe Cuando tú realmente tienes en mente lo que tú quieres que pase Tú estás simplemente, como dicen los gringos Giving him for granted Que eso, o taking him for granted Era la palabra Que eso es como, dalo por centavo Dalo por centavo De que él va a hacer lo que tú esperas que haga Y si él hace lo que tú no esperas que haga Tú te va a encojonar Mi amor, no le des libre al verdrío No le des oferta No le des que si yo Que cuando usted, y eso va para los hombres también El día que usted necesita, o entiende O diga, o sepa, o quiera Que su pareja actúe de una forma en específica Dígaselo Expréselo, rata Basura, ratrero Las mujeres tienen una peculiaridad de no decir nada Decir mucho sin decir nada Gracias Ella dice mucho sin decir nada Porque lo que pasa es que las mujeres a veces son un poquito tontas Es como que tú, en tu día a día, en tu día a día normal Tú estás, hola mi amor Hola baby, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué sé yo? Vamos a tener sexo Sí, rómpeme Entonces, llega un punto cuando tú dices Hola baby, ¿cómo estás? Bien Maltrátala Síguelo, síguelo, síguelo O te dicen, por ejemplo Es lo que yo digo Ese bien viene después con un adjetivo No pare, no pare Bien, mi amor Síguelo Bien, papi Bien, mi vida Maltrátala Entonces, cuando tú vienes y dices Bien Ah, mira mi amor Voy a salir para la calle a buscarme el moro Verdad, usualmente es cuídate baby Me avisas al llegar Arrátala Bye Me dice mi amiga Kimberly Saludo para ella Ajá Cuando las mujeres te dicen Buena noche a las 4 de la tarde Sí, sí Sí, buena noche a las 4 de la tarde ¿O de qué? Me voy a acostar Sí ¿Y tú sabes lo que yo respondo? Buena noche a las 4 de la tarde Porque tú me dijo buena noche Lo que pasa es que de nuevo No, y ellas se quillan Si tú le respondes Igual Buena noche de nuevo No hay una vaina más loca que una mujer Cuando tú estás en amor Y ellas están en lo que era Y tú le respondes igual Por ejemplo ¿Cómo tú estás? Bien ¿Y qué es lo que te pasa? Mi amor Nada Entonces te responden para atrás Eh, y tú ¿Cómo? No Bien ¿Qué sé yo cuánto? ¿Y qué fue? ¿Tequillete? ¿Qué sé yo cuánto? Yo no Claro, pero usted está loca Manita, usted está igual de cortante Entonces Oye donde está el problema Oye donde está el problema Ajá Y la parte difícil que llevamos los hombres Breve Tenemos que entenderte Cuando tú está bien Claro Cuando tú está intermedia Y cuando tú está mal también Y cuando tiene el periodo O sea Si hay el más mínimo cambio Y yo simplemente decido Yo Seguiste la corriente a ti Porque si tú me respondes Ok Yo te digo Bien Bien A las tres horas tú me escribes Dice Se nota lo mucho que yo te importo Rata Perdóname Perdóname rata Perdóname rata Si tú me dijiste que estabas bien Y yo te digo que ok ¿Dónde está el problema? Sí Exactamente Que soy loco Que fue lo mal que hice No preguntarte Bueno porque ustedes también agregan Ok mi reina Perfecto mi amor Entonces uno lo encuentra extraño Gracias Sí Entonces sigan su secuencia ¿Cómo que secuencia de lo que era? No De amor De amor O sea Tú quieres amor tratando indiferente Te estoy diciendo que sos loca Por algo Por algo es que nos enojamos Y por algo estamos casi ¿Por qué ese algo? Bueno ¿No dijiste buen día? Jamie perdóname ¿Y por qué tú no me lo dijiste? Porque amanecita en otra casa Ok Pero por qué tú no me hablaste a mí Y de que amanecí en otra casa ¿Y por qué? Porque yo amanecí en otra casa Y no fuiste tú que amaneciste en otra casa Que no me lo dijiste No yo no me lo dijiste Entonces Jamie te voy a pedir un favor Las mujeres son fieles Jamie te voy a preguntar lo siguiente Si ustedes por ejemplo Ajá Le pica la cabeza algo En vez de entrar en los juegos del hambre En el antagonismo ¿Qué tal si tú dices Mi amor Ayer no me dijiste a qué hora llegaste de madrugada Me preocupé Me molesté Y me sentí celosa Como me siento así contigo Yo creo que tú me expliques Qué fue lo que pasó Yo me siento como un hombre con cerebro Y te digo No mira baby Pasó esto y es cierto Ah mi amor Mi mente de mujer loca y celosa y psicópata Pensó lo contrario Pero gracias por explicarme Ya ahí murió el tema Noé Buen día Buen día Y no hice más de ahí ¿Cómo estás? Pero una mujer te explica a ti Estoy enojada por tal cosa Porque hoy amanece Siento, pienso Que llegaste muy tarde A este hogar ¿Tú sabes lo que te van a contestar? Tú estás como loca mujer Te digo algo Jamie Tú estás como loca mujer Jamie te digo algo Te digo algo porque Jamie Yo entiendo que la mujer a veces No expresan sus sentimientos Ajá Porque ella misma sabe En que sos loca Y dicen Si vengo y hablo un disparate No, no La mujer no es loca Cuando la mujer Permiso Cuando la mujer piensa algo Es porque hay algo ¿Y por qué no lo dice lo que piensa? ¿Por qué no dice lo que piensa? ¿Ustedes etiquetan a uno de loco de una? No, yo nunca etiqueto a nadie loco Ahora Te acabas de decir Que la mujer tiene problema ¿Pero por qué tiene problema? Porque no emite con palabras Porque no son chimpancés Uh, 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 uh Estoy molesta No son chimpancés Ajá No Son monos ¿Te queda bien el papel? Es que tenemos el color Tenemos el color Tenemos el color Entonces Te iba a preguntar Perdón Eric Te iba a preguntar En ese caso ¿Se le dificulta El nivel de habla De léxico Disminuyen el nivel de la mujer Cuando tienen una penuria Una cosa en la mente? Porque recuerda Todo puede ser creado Por tu imaginación Porque tú no estás al lado mío Usualmente la mujer es experta En hacer el tripletazo De películas en la mente Entonces Ella ya entendió Todo lo que pasó Y ella tiene la solución La película tal más Entonces Ella misma se quilla Por su película Que armó en su mente Pero no tomó Un punto importante Somos dos Y yo estoy pensando En el otro Por ende Yo creo que debería preguntarle La parte de la versión del otro No, ella ya sabe la respuesta Entonces Jamie, yo le voy a pedir un favor Antes de que usted hable Literal Jamie, imagínate Que tú tienes la dicha De ser mi pareja Y te voy a pedir un favor Mi amor Mi amor ¡Cállese! No, no, me voy a callar Pero entonces ¿Cómo va a hablar Si tú le mandas a callar? Espérate ¡Cállese! Y escuche Ajá No puedes asumir Que yo tengo que entender Que cómo tú te sientes Y date una explicación Sin que tú la pidas Porque tal vez para mí Tal vez en mi mente Yo no he hecho nada Y si tú te has pasado de hora Ok Y por qué tú no me llamas Mi amor Me voy a tardar un poco Espérate que ya hable Me voy a tardar un poco Por tal cosa O tal cosa ¿Y cuál es la hora? Se puso una goma Se dañó esto No te encuentro gasolina Dime Está bueno el coro ¿Por qué no me lo dice? Ok Recuerda que tú eres un ser humano Diferente a mí Tú y yo no somos gemelos Y ni los gemelos Y ni los gemelos piensan igual Ok Entonces Tú deberes expresarlo Tú no me dijiste ya a qué hora llegaste Pero la mujer hace esto Te pasaste de hora Eso es que yo Porque tú llegaste ahora Pero con esa actitud ¿Y tú sabes lo que tú haces? Con esa actitud Sí Porque esa es la manera de nosotras Ah ya lo haces Esa es la forma de nosotras Pero la forma de ustedes es decir Usted está loca No Mujer del diablo Tú estás loca ¿Te repites mucho de eso? ¿Te lo han dicho? Ustedes lo dicen a cada rato No, no Yo nunca El hombre que dice una mujer Usted está loca Ya es falloso Una falta de respeto Ok Yo te voy a hacer una pregunta Ya vamos a una pausa Espérate No hago otra pregunta Que he hecho como 20 Espérate No me dice una sola Pero era larga No, no, no Así que vamos a una pausa Luego de la pausa Venimos con las llamadas Para que ustedes opinen Pero nunca de los ovarios Así que no te quites Que esto es Cultura Radio Primero 2625